A esa hora me acompaña Alberto Ovando, también conocido en el alto y bajo mundo como... El ingeniero en YouTube. ¡Qué pasa, monstruos! Bueno, ¿les hace falta que saben los movimientos del automóvil y las cuentas de YouTube? Hace 14 meses estoy haciendo videos, pasándola deliciosa y mostrándoles cosas chéveres. Y para que los sigan en sus cuentas de redes sociales. Hágale, mire, busque tu carro en Facebook, en Instagram y en YouTube, busque El Ingeniero. Y ahí nos vemos, mire el carro, mire el carro. ¿Qué carro es? Un BMW 135 y 3000 Twin Power Turbo redivertido. Rápidamente, a grosso modo. ¿Está pintado o no tanto? Ah, bueno, eso es plastid, eso es plastid. Pintura plástica, pintura plástica. Bueno, ya lo saben, para que me sigan en arroba al aire John y arroba... ¡El Ingeniero! En el BMW 6K, D4, 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 D4. Dentro de los muchos carros que hay aquí en la feria, en la feria MSM. Estoy con un Nissan, Nissan, Nissan Sentra, ¿cierto? Un Nissan Sentra, 8 válvulas aspirado. ¿Qué modelos es este carro? 97. El carro está desarrollado para Piquel de Villa, aspiramos a lograr tener el mejor centro más rápido de Colombia en nuestro válvulas, vamos a correr el campeonato de Valle de Cuarto de Villa con el carro para lograr andar en el válvulas. ¿Qué tal los carritos? ¿Qué tal? ¡Vámonos! ¡Vámonos! Bueno, que se releasesan de Gorión. ¿Qué tal? Bienvenidos a Brasil. Que somos la primera tienda temática de audio en Colombia Estamos ubicados en el Centro Comercial Transa Central Y estamos a que nos conozcan Vean la calidad de nuestro trabajo y nuestro producto Se pueden seguirnos en arroba doctorario la tienda Y contamos todas las ofertas Y contamos todo lo que venimos trayendo Bien amigos, a bordo de este Mazda Me despido, los dejo, bye bye Síguelo en redes sociales Arroba al aire John